En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en el Launch Pool de BitGet y también cómo obtener distintos premios aleatorios totalmente gratis por realizar unas acciones muy simples. Y bien, para poder participar en esta opción del Launch Pool debemos crear una cuenta en BitGet, te dejo un link abajo en la descripción del vídeo con el cual te vas a llevar hasta 110 dólares gratis. También te dejo un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma detallada. A continuación, debes ir a la pestaña de Earn, lo tenemos aquí en la pestaña superior y aquí dentro tenemos Launch Pool. Clicamos en esta opción y nos desplegará toda la información con los Launch Pools pasados, los rendimientos que obtuvieron, las criptomonedas que estuvieron dando y demás. En este caso nos van a dar la criptomoneda DPX. Aquí tenemos directamente su sitio web para seguir indagando sobre este proyecto si realmente nos interesa y demás. Y también tenemos el White Paper y las reglas detalladas de el funcionamiento de este Launch Pool. Hacemos un poquito de scroll y aquí lo tenemos todo de forma detallada. El periodo de la campaña es desde el 24 de febrero hasta el próximo día 1 de marzo. Todavía podemos participar. También tenemos aquí cómo ganar estas recompensas. Debemos hacer staking con la criptomoneda BGB, que es el token nativo del exchange. Si vamos a CoinMarketCap, aquí podemos ver el precio del token, que son 0.39. Y aquí abajo podemos ver en la gráfica que el comportamiento que ha tenido durante los últimos meses es bastante positivo. Se mantiene bastante altista. Tenemos un pool total en el cual se van a entregar 100 tokens DPX y el mínimo que podemos utilizar para poder participar es de 5 BGB, aproximadamente 1 dólar. Aquí abajo tienes todo de forma detallada. Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, pero es muy sencillo. Volvemos a esta opción y básicamente para hacer staking tenemos esta pequeña pestaña. Debemos comprar los fondos del BGB, ya que lo que tenemos que hacer es staking con el token BGB y nos darán el DPX. Todo ello será durante 5 días. Aquí lo tenemos de forma reflejada. Y de momento nos quedan 3, 17 horas y 31 minutos para poder participar y llevarnos las recompensas. En mi caso, voy con un total de unos 225 tokens BGB, aproximadamente. Llevo unas 24 horas haciendo staking y aquí puedes ver el rendimiento que me ha dado de momento. Tengo un total de 87 dólares stackeados y ya me ha dado 3.5 dólares. El rendimiento es bastante alto, ya que es un 49%, pero únicamente dura 5 días, por lo tanto tenemos que hacerlo cuanto antes mejor. Para hacer el staking es tan simple como darle aquí a hacer staking ahora. Se nos despliega esta pestaña y aquí introduciremos la cantidad de los tokens BGB que tengamos en nuestra cuenta Spot. Si quisiéramos reclamarlo no hay ningún tipo de problema. También tenemos aquí esta opción para decirle el monto que queremos reclamar. Podríamos hacer el total, le damos a confirmar y listo. No lo voy a hacer porque prefiero seguir ganando esta criptomoneda prácticamente sin hacer nada. Para comprar estos tokens es muy simple. Debemos ir a la pestaña de Trading y aquí dentro tenemos Trading en Spot y automáticamente aquí ya tenemos el BGB USDT. Puedes hacerlo con otros pares, pero en este caso tengo saldo en USDT así que vamos a comprar unos cuantos para mostrar el ejemplo. El precio, como hemos dicho, está en 0.40 céntimos de dólar y nosotros vamos a comprar unos cuantos. En este caso compraremos unos 11 dólares únicamente para mostrarlo. Son 29 tokens BGB. Le damos a comprar y confirmamos. La orden ha sido confirmada. Ya tenemos estos tokens en nuestro balance. Muy sencillito. Y ahora volvemos a la pestaña de Launchpool. Recuerda que la tienes en Earn y Launchpool. Ahora ya sí, volvemos a pulsar en hacer staking y aquí abajo vamos a introducir la cantidad máxima de tokens que tenemos, que son 29, y le damos a confirmar. El monto ha sido puesto con éxito y ya tenemos unos cuantos tokens más y nos irán generando más criptomonedas totalmente gratis, únicamente por tenerlos en este pool. Y bien, para ir finalizando el vídeo también tenemos esta ruleta en la cual por hacer unas acciones muy simples nos van a dar tres tiradas, incluso tiradas extras si compartimos con nuestros familiares o amigos. Estas tareas realmente son muy fáciles. La primera de ellas es tener un token DPX durante cualquier momento del periodo de este evento. La segunda de ellas es realizar un trading por un volumen mínimo de 100 dólares, también durante cualquier periodo de este evento. Y por último, lo mismo, pero con 1000 dólares. Estas dos, como puedes ver, yo ya las he realizado. Es muy sencillo. Aquí abajo también tienes las reglas, pero es bastante claro y simple. Para hacer el trading, también muy sencillito, vamos a esta pestaña, vamos a Spot y a continuación buscamos las siglas DPX. Aquí nos aparece con USDT, lo seleccionamos y ya podemos empezar a comerciar. Poco más que añadir, te animo a que crees una cuenta en BitGet, ya que vamos a trabajar mucho con ellos porque nos ofrecen diversas opciones súper interesantes para multiplicar nuestras criptomonedas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un like, te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!